Para siempre Con una aventura que tuviste suficiente Soñas cada noche de cuando volveré a acariciar Sabes que eres solo mejor de mí Debes aceptar la realidad Conmigues a ver Debes que me veas en esas ambas Descobren, confies a ver Debes un burro cerizar Toda tu piel, confies a ver La verdad es que rompe Esos consensos Saban despertar, confies a ver De tu mortal nos podrá separar Que eres muy bueno ¿Que eres muy bueno? ¡Oh! 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 Oh! Escapar solo para la sanción de tener Y para que me amanece si eres mío No empieces a llamar Esta puta me va a acabar de sección para ganar Si sabes que me amanece de mí Debes aceptar la realidad Confiesable Y de que me mereces a llamar Confiesable Y de que con sus ojos se guisarán Confiesable La verdad Es un hombre que se soñe No cabe despertar Confiesable Que ningún mortal nos podrá cerrar Cuéntale que somos más de amigos Es un hombre de mi nombre cuando esté contigo Cuéntale que somos más de amigos Es un hombre de mi nombre cuando esté contigo Cuéntale que somos más de amigos Es un hombre de mi nombre cuando esté contigo Es un hombre de mi nombre cuando esté contigo Y de que con sus ojos se mueran ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!